El viejo callejón de un pueblo Un solo caño con el repiquetear de castañuelas Siguen las guitarras con sus trinos Quitando el sueño a todos los vecinos Siguen las guitarras con sus trinos Quitando el sueño a todos los vecinos Alegre taconear hace crujir el cuarto dieciséis A la voz varonil de un buen cantor Que con sabor en pleno jaranear Pide un cajón antes de amanecer Y empieza la sabrosa marinera Alegre taconear hace crujir el cuarto dieciséis A la voz varonil de un buen cantor Que con sabor en pleno jaranear Pide un cajón antes de amanecer Y empieza la sabrosa marinera Balcecito criollo, tranquito cortado, sambo, guaragüero, cholita, mimosa Dibujas, figuras de alegre compás Iban separados, mientras que en el alma Hay mutuos deseos de acercarse más Dale con la punta, dale con el taco Mueve la cintura, que se va a acabar Ahora aprieta fuerte, pon tu cara junta Y dime si hay algo más lindo que un vals Dale con la punta, dale con el taco Mueve la cintura, que se va a acabar Ahora aprieta fuerte, pon tu cara junta Y dime si hay algo más lindo que un vals Troqui moqui, troqui, troqui Raku, traku, tacu, tacu Acurru, cucu, paloma Échale caliche al chancho Eso quiere decir Salud compadre Que traigan más fino para seguir tomando Troqui moqui, troqui, troqui Raku, traku, tacu, tacu Acurru, cucu, paloma Échale caliche al chancho Eso quiere decir Salud compadre Que traigan más pisco para seguir tomando Eso quiere decir Salud compadre Que traigan más pisco para seguir tomando